Que onda brothers, espero que estén bien Seguimos en la ciudad de los gnomos Esta vez obtendremos El Crystal Warlord Outfit Y pues para este outfit Necesitaremos los Items que tengo en mi backpack, que son 20 Major Crystalline Tokens Y este papelito Que se ve ahí es el Voucher tipo CA2 Este nos va a servir para el Para el addon 2 Del outfit Los 20 tokens van a ser para Obtener la base que nos va a dar Este en el PC de aquí arriba Simplemente le vamos a decir High Equipment Y después le vamos a decir Major Y nos va a dar Varias opciones, nada más le decimos Crystal Warlord Outfit Nos va a preguntar que si tenemos los 20 tokens Le decimos que si Y pues nos va a dar Otro voucher Que en este caso sería el voucher base Bueno nos va a dar la base Del outfit Que tengo aquí Este se llama Voucher tipo CB Y pues Simplemente le vamos a tener que dar Use Para que nos de la base Dándole use Aparece esta sistemática Que quiere decir que tenemos El outfit Ya con nosotros Y pues este outfit A mi me gustó mucho No Me parece que no es tan Tan difícil de obtener Hay que invertirle tal vez Un poco de De dinero Aquí estamos viendo El voucher tipo CA2 Que me costó 8 8k en el mercado Las tokens Que también los compré en el mercado Por 3200 cada uno Aquí le damos use También al voucher CA2 Para que nos de El addon número 2 Que es el escudo Y este más Y lo que se ve muy bien Y pues bueno Como les digo Creo que es un outfit Accesible Si si hay que gastar Una buena suma de dinero Pero pues creo que lo vale Bueno a mi En lo personal Me gustó mucho este outfit Y este Y pues bueno El addon 1 Se consigue Cambiando 70 tokens Con este mismo NPC Pero pues ya sería Si piensas comprarlo Ya sería mucho dinero Ya serían más o menos Como 200 mil Que también se pueden obtener Haciendo las tasks De aquí De aquí mismo Pero pues si Son muy difíciles La verdad Pero pues espero Que te haya seguido el video Y que puedas obtener El outfit